Bien, amigos, amigas, es un gusto para nosotros recibir en Buendía, Florida, a una mamá floridense. En realidad, Claudia Martínez representa a muchas mamás uruguayas. Y vaya a saber cuántas en el mundo que pasan por esta misma problemática. Claudia tiene un hijo con un trastorno del espectro autista y nos va a contar las peripecias que tienen que pasar en una sociedad que habla de inclusión, como digo, todos los días, pero no hace de inclusión. Un gusto tenerte, bienvenida. ¿Qué tal? Igual, Fabricio. Muchas gracias. No, gracias a vos por animarte a venir a hablar un ratito sobre esto. Sí. Es una lucha en la vida, ¿no? Sí. Es una lucha en la vida. Para todos en general, ¿no? Cada uno tiene sus luchas, sus procesos y su forma de encarar la vida acorde a lo que les toque, ¿no? Todos tenemos un camino distinto en la vida. Y a veces se hace un poco más liviano, a veces un poco más pesado el camino, pero está para eso, para recorrerse el camino, ¿no? Y para aprender. Y nada, tenemos a veces que nos enfrentamos con ciertas problemáticas o circunstancias o no entendimiento desde el afuera, ¿no? Desde el entorno afuera de la sociedad y demás. En el caso nuestro, lo que se nos ha hecho un poco difícil, ¿no? Es incluir a Tiago en lo que es la escolaridad. Veo que hay un vacío enorme, hay una falta de contención también, porque estos gurises precisan contención. No solo un lugar de que vayan y que aprendan lo curricular, ¿no? Aparte precisan cierta contención, cierta tranquilidad. Igualmente creo que todos los gurises en general precisan eso, ¿no? Pero en este caso especial, que hablamos de niños con autismo, es como un plus aparte, una atención aparte, yo lo sé a eso. Sé que nos está preparado en muchísimos ámbitos y principalmente en lo que es escuela, estamos a años luz. Sí, ¿no? Y como sociedad estamos a años luz. Hay mucha información, hay mucho cartel de inclusión y sí, nosotros como familia nos hemos encontrado con todo lo contrario. De ir capaz a golpear una puerta y que se dice inclusión en la puerta, pero que, o sea, abrís la puerta y no hay inclusión ahí. Lógicamente. Y eso es lo que te decepciona un poco y te entrega, ¿no? De la sociedad. ¿Verdad? Y nos pasaron, Tiago tiene ocho años ahora. Eso te iba a preguntar, Tiago tiene ocho añitos. Sí, nos pasó en dos casos particulares, en lo que estamos hablando de escolarización y de escuelas, ¿no? Que él tiene que concurrir a un centro educativo, como todos los niños. No está el amparo ni está un proyecto, digamos, como para que ellos sí puedan estar. Yo creo que hay una ausencia del Estado en eso, ¿no? Exacto. Hay sí, tremenda ausencia, por supuesto que sí. Yo el año pasado, mira, fui hasta la inspección de escuela, Tiago estaba yendo a la Artigas. Fui a plantear determinada situación, que veía que no iba a ser fácil el año ahí. El año anterior sí había concurrido, él va con acompañante, ¿no? Este, pero vi que este año iba a ser difícil y era un grupo muy grande, nos pedían si podíamos cambiarlo, por ejemplo, para otro turno. Cosa que, cambiarle a estos chiquilines sus rutinas, sus horarios, este implica muchísima cosa, este, no es tan simple cambiar, modificar su rutina. O sea, es que ya estamos organizados como familia para ciertas actividades, curriculares que él tiene, ¿no? Terapias y demás, este, ¿no? O sea, se le exige a, capaz, que a ellos que sí se acomoden a lo que la sociedad plantea, pero no se ve al revés, capaz, ¿no? O sea, estos gurises se tienen que acoplar a lo que en las escuelas hay, a los entornos, a todos los lugares que se concurren, un lugar donde hay mucho ruido, por ejemplo. O sea, pero no está sucediendo capaz al revés, no sé si me entendés, este, de que la sociedad se acople un poco a sus necesidades, ¿no? Ponerse en el lugar de ellos, ¿no? Al revés que se dé la cosa. Capaz que te exigen que así, está, hay una fiesta escolar, por ejemplo, ¿no? Está, color, ruido, muchísima gente. ¿Y por qué no hacen una vez, capaz, una fiesta diferente, que puedan estar incluidos ellos? Yo a Tiago lo he tenido que sacar de fiesta, por ejemplo, ¿no? Sí. O de ese tipo de eventos, sí, porque yo no quiero verlo pasar mal. Si él no está cómodo, adiós, ya nos vamos. Al principio, cuando era más chico, capaz que lo manejábamos diferente, pero ya no, obligarlo. Y sé que tiene sensibilidad auditiva, lo sé, y para ellos es un sufrimiento. Está bien, pero digamos que está bien, Claudia, pero a ver, a ver si intento ponerme en tu lugar, porque tampoco es tan fácil para quienes no conocemos íntimamente los casos, se nos vuelve muy dificultoso sentir lo que podés sentir vos. Entonces, eso de la empatía también es muy relativo. Sí. Que es ser hipersensible en determinados casos que uno no conoce para tener empatía y poder sentir lo que vos sentís. Por eso mis preguntas pueden a veces ser no tan elocuentes o no tan bien conceptualizadas. No, no, no entiendo perfecto. Te tengo que preguntar. Sí. Bien. Vos me hablás de que, por ejemplo, pero antes te tengo que preguntar, Tiago, ¿ya se ha educado, ya se ha formado, si tienes ocho años? Sí. ¿Ha ido a centros educativos? Sí, ha concurrido. ¿A dónde? El primer lugar que estuvo escolarizado Tiago fue en los Indecitos, por ejemplo. Este, hasta los cuatro años estuvo ahí. ¿Es un jardín? Es un jardín, sí. ¿Bien? Estuvo con un acompañante, que es más, el jardín mismo se ocupó de que él tuviera un acompañante, que fue de gran ayuda para todo ese proceso. Un acompañante terapéutico que lo paga el Banco de Previsión Social y trabaja con tu hijo. Y trabajaba. Y estuvo acompañándolo. Ahí va. Después, nada, ya empezamos la búsqueda de otra, de una escuela pública, que ahí fue que un poco chocamos con la realidad, ¿no? De que no iba a ser fácil, ¿no? Escolarizarlo a Tiago. Y está, tuve una experiencia media fea y seguimos buscando y está. Tiago concurrió a la Artigas en su momento. ¿Y qué hizo Tiago en la Artigas? Y no es fácil, ¿no? Él, por ejemplo, iba... ¿Hizo primer año en la Artigas? Claro, claro. Iba a menos horario que el resto de la clase, ¿no? Porque no sostiene todo el horario tampoco. Está como adaptado a determinada franja de horario. Él sabe que después de determinada hora se va. Se quiere ir y se va. No sostiene todo el horario. Que es un poco lo que tratamos nosotros, que él alargara un poquito el horario, que eso lleva como medio... Un proceso, un proceso formativo también. Y es un proceso que, claro, es de a poquito, ¿no? No de un día para el otro, para ellos tampoco. Y nada, y este año, eso fue el año pasado, este año está concurriendo la 103 con dos maestras que específicamente están en Aula Atea, digamos. Trabajan en informe individual con él. Ah, mirá que bien. ¿Existe entonces eso? Sí, sí, sí. No hay tanta ausencia del Estado entonces. No, no. Hay docentes marcados. Hay, está saturado. No, convengamos que hay muy poquitas, están sobrepasadas, saturadas, porque hay muchos casos. Sí. Hay muchos casos, hay más, Fabricio. Sí, sí. Este, y no dan abasto. En este caso puntual, en la 103 están estas dos maestras que ayudan. El año pasado también, había una sola, por ejemplo. Este, y nada, Tiago concurre a esas instancias. No es que esté escolarizado en tercer año, tendría que estar escolarizado él este año, ¿no? ¿Y está en? ¿Escolarizado está en? Tendría que estar en escolarizado tercero. Y está yendo tres veces a la semana. No, está yendo tres veces a la semana con maestras que trabajan en forma específica con él, este, de otra forma, como ellos necesitan también, ¿no? Que se les arma determinada tarea o actividades para que ellos las realicen. Eso es lo que actualmente está haciendo, Tiago. Sí, sí, este año sí. Está yendo a la escuela 103. Sí, este año sí. Yo este año, hace dos meses atrás más o menos también me puse en la búsqueda de anotarlo en una escuela como estaba yendo, ¿no? Y está, fuimos a un colegio. Este, está, ahí no hubo buena recepción. En realidad nos dijeron que no podía concurrir. Y es un colegio justamente que vos mirás el folleto e hice inclusión y, no, y la excusa que nos dieron, la verdad que no estuvo más nada buena. ¿Qué excusa te dieron? Ni siquiera me lo dijeron personalmente, no nos citaron, no, fue en forma telefónica. Esperamos dos meses que nos contestaran, por ejemplo. ¿No te contestaron telefónicamente qué te decían? Claro, que ellos habían decidido que las inscripciones iban a ser desde preescolar. O sea que Tiago no va a entrar a preescolar este año, ¿no? Tiago tendría que ir, el año que viene, perdón, a cuarto año. Yo lo tendría que inscribir en ese colegio en cuarto año. Y que ellos preferían, la asociación de padres que coordina ese colegio, que las inscripciones fueran desde preescolares. O sea que el niño que entrara ahí, hiciera desde preescolar hasta, bueno, el año que fuere. ¿No? La excusa es media... No sé. No creo que sea por ese motivo, obviamente. No supieron qué decirte con el no. Creo que no. Claro, no supieron cómo decirme. No supieron cómo decirte. No, no, no. Otra cuestión más que voy a decirte. Yo entiendo que, por ejemplo, esa institución privada que decís, habla de inclusión y te contesta de esa forma. ¿Crees vos que no lo hace porque no sabe qué responderte ante la ausencia de docentes preparados para esto? No, no, justamente. ¿Por qué yo voy a este jardín? Este, ¿no? Porque es un jardín que ya tiene experiencia trabajando con niños con autismo, los hay con síndrome de Down, tengo entendido que también. Ah, tenés razón. Y porque ellos tienen justamente una propuesta distinta, que fue lo que yo les dije. Vinimos acá porque también nos gusta la propuesta. Tienen talleres, tienen otras actividades que a ti algo le puede interesar y está bueno. Y porque eran grupos más chicos. Hay otra contención, ¿viste? Era diferente. Por eso apuntamos un poco para averiguar ahí y a ver si podía ir el año que viene. Y justamente porque sabíamos que estaban concurriendo niños con autismo. Estábamos en conocimiento de eso. Por eso un poco ahí, me decepcioné un poco, pero pucha. Bueno, y entonces, ¿qué pasa entonces en el caso nuestro, no? Tiago no iba a ir, como yo le expliqué a ellas, todo es el horario, pero íbamos a ir. La idea nuestra como padres era que arrancara, comenzara y de a poquito ir aumentando. A 10 minutos, 15 minutos, que más o menos se hace así el proceso, ¿no? Hasta que eso tuviera más tiempo y pudiera estar ahí. Y nos gustaba la idea que eran grupos chicos también, que están muy buenos. Este que generalmente en la escuela, o sea, los grupos son grandes. ¿Nunca los llevaste a recrear o algún...? Tiago, mira, está diagnosticado desde antes de cumplir los dos años, Tiago. El primer lugar que pisamos fue a recrear, que hubo una contención muy grande, muchísimo apoyo tuvimos. Hasta el año pasado concurrió Tiago a recrear, va a espaciotea, va a equinoterapia. Nos han ayudado mucho. Todos. Sí, sí, sí. O sea, todos los que trabajan. Sí, sí, siempre le han buscado la vuelta en contener y ayudar. Pero vos querés un poquito más. Pero vos querés que se eduque. Sí, hay, hay, claro. Claro, hay fallas, hay pilas de cuestiones. Que no, que va a llevar tiempo que cambie un poco, ¿no? Pero no será tiempo de que haya una institución pequeña? Sí. De que trabaje directamente solo con niños autistas? Yo creo que tiene que haber. Esa es la ausencia de Estado que hablamos, ¿no? Tiene que haber un lugar, que haya profesionales, terapeutas, formados, que sepan cómo trabajar, como cada caso aparte de particular es diferente. Y que sean docentes que eduquen y que además vayan formando y educando año tras año. Exactamente. Como una escolaridad, ¿no? Claro, que sí, que se cubran sus necesidades en esa área también. Porque hay casos de gurises que no fueron escolarizados, Fabricio. Totalmente. Que ahora son grandes, ¿no? Hay cantidad. Tuvieron unos procesos... La mayoría no van a ser escolarizados, Claudia. Sí, sí, sí. La mayoría, alguno tiene la suerte de ser bien acompañados. Exacto. De ser bien acompañados por su familia. Yo, mira, yo hasta... Claro, yo hasta llegué a pensar de sacarlo en realidad de la escuela porque no está teniendo contención y que tuviera algún apoyo en casa, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Yo le salgo la parte social a Tiago. Este año Tiago no la tuvo. El compartir en el patio del recreo, que a él le encantaba. Esa distancia de ver niños jugar a él le gusta, a él la disfruta. ¿Por qué no la tuvo? Porque no, porque está yendo a dos... Está bien, fuera del horario del recreo, digamos. Claro, 40 minutos, 45 minutos, tres veces a la semana. Él no va al horario, no va a ir a un salón y se sienta con demás compañeros. Es más directa la... Vos no creés... Con todo respeto te lo digo, ya te expliqué, ¿verdad? Que me puedo equivocar. Sí. En la pregunta que te puedo hacer, pero... Sí, sí, por supuesto. Vos no creés que vos estás desde algún lugar viendo el mundo con tus ojos y tu cabeza y Tiago tiene otros ojos, otra cabeza y Tiago necesita otra cosa, no lo que vos estás proponiendo. Que quizás a Tiago le haga muchísimo mejor en una educación para él, en una formación para él que concurra, por ejemplo, a recrear y haga el contacto y ese coso social que es importante para él con los demás compañeritos que también sufren de algún trastorno y no una escolaridad tan rígida como vos decís. Claro, esa escolaridad rígida para ellos no funciona tampoco, Fabi. Exacto. Pero yo lo tengo clarísimo eso, yo lo sé. Y entonces, ¿por qué insistimos con eso? Pero ¿a dónde lo llevamos entonces? A recrear. No es insistir, o sea, es hacer algo que a ellos les corresponde y tienen derecho. Está, pero yo entiendo lo que decís y está buenísimo tu lucha, pero mientras lucho por eso, a ver... Sí, sí. Ahí va, tengo que contenerlo a él de alguna forma. Pero él no tiene eso, él está yendo a terapias individuales, tiene otra formación por fuera, o sea, yo le he buscado la vuelta y como familia nosotros, sí. Están trabajando en casa ahora también con las chiquilinas de espaciotea, porque yo propuse un poco a ver qué podíamos hacer en casa, ¿no? Perdón, cuando te digo recrear te hablo también de espaciotea, como ahí va. Sí, sí, sí. Yo porque tengo la cabeza de recrear, porque yo lo vine a hacer, pero seguro, con Víctor Álvarez es espaciotea, ¿verdad? Claro. Bien, bien, bien. Exacto. Sí, sí, no, recrear este, también lo acompañó mucho tiempo. Recrear, espaciotea cualquiera de ellos, pero que sí estén acompañados por ellos, ¿no? Sí, eso siempre lo ha tenido, Tiago, siempre nos ocupamos que estuviera todo eso, es clínica del río también, por ejemplo, concurre, lo que es psicomotricidad, fonodióloga, Tiago no habla. ¿No habla? No, es no verbal. No me digas que es no verbal. Sí. Mirá, así se llama y también son trastornos del mismo espectro. Sí. Tenés casos, niños que hablan, otros que no. Algunos logran hablar más adelante porque su maduración es diferente a veces también. Total. Tiago, por ejemplo, no tiene ninguna discapacidad intelectual, digamos, retraso intelectual no lo tiene, se hicieron chequeos, estudios, análisis, todo lo que se hubo que hacer se hizo. O sea, problemas auditivos tampoco, hay casos que existen, problemas auditivos, por ejemplo, que son más complejos, ¿no? Más severos. Tiago no habla. Nosotros lo entendemos, obviamente, somos los papás, somos que estamos en forma permanente con esto. Lógico. Pero, nada, Fabricio, lo que pasa es que nosotros nos hemos encontrado con actitudes, acciones y tal, y vemos que hay un atraso y no es que esté en mi cabeza que yo esté soñando cosas que no, porque conozco las limitaciones que puede tener, pero también sé que puede lograr mucho más, pero desde otro acompañamiento también. Tendría que funcionar todo distinto y tal, y no estaban funcionando muchas cosas. Yo qué sé. Como por ejemplo. Esto de la escuela. Precio con lo mismo porque así, yo un año me fui llorando de la escuela porque me fui con 10 hojas, un año, 10 hojas me dieron, o sea, de tareas. 10 hojas. Yo no quiero que Tiago sea un niño que ande bollando ahí, en los pasillos de la escuela, no. A ver, que tenga su espacio, su lugar, su actividad, y que las haga, y él las hace, él funciona. Yo no logro que Tiago, por ejemplo, me haga una tarea en casa. No hay forma. Él sale a hacer las terapias afuera y hace todo. Funciona. Funciona afuera, en casa no quiere saber nada, es su lugar de... Es su refugio, digamos. Pero afuera él funciona, él hace las cosas, las actividades que le han planteado. Pero a veces hemos visto poca voluntad, sí. Eso es lo que más te jode. Sí. La poca humanización del tema. Sí, y yo, claro, todos los años pienso, a ver, ¿a dónde voy a hablar? ¿A dónde voy? Y a preguntar, ¿dónde lo anoto? O sea, no sé. Mira, yo tengo a alguien que no es amigo mío, pero lo conozco, no es amigo mío, pero lo conozco, y vamos a conseguir el teléfono. Es un papá que, como vos, se preocupó desde siempre y ha encontrado caminos alternativos. Pero en la capital, no. No acá. Es en la capital. Pero ¿por qué no que te acerques a tomar conocimiento de ese grupo de gente que trabaja en la capital y por ahí a empezar a trabajar socialmente, no solo por tu hijo, sino también por el futuro de los demás? Sí, sí. Y aterrizar en Florida, y comenzar a aterrizar en Florida algo más. Vamos a hacer eso. Bien. Vamos a hacer eso como aporte. Yo lo tengo hoy al teléfono. Voy a hablar con el hombre y después te voy a pasar a vos el teléfono. Sí, sí, sí. Yo estoy abierta a escuchar y siempre ando buscando información. A veces capaz que no logro tener las conexiones, o no sé, me hace tan fácil, ¿no? Pero siempre ando buscando información. Y bueno, por eso sí. Y contactos y ver a ver qué más se puede hacer, ¿no? Porque creo que se puede hacer más. La última pregunta que te voy a hacer, porque no me gusta nada. Yo, en realidad, Claudia, también intento no hacer mi cabeza para que no me duela nada de esto, porque entiendo que tu hijo está bien. Tu hijo es igual que yo, con un pequeño trastorno. Él tiene un pequeño trastorno y yo tengo otras dificultades para la vida. Exacto. Capaz que te hago emocionalmente, debe ser mucho más estable que yo, por ejemplo. Yo soy un tipo muy inestable emocionalmente. Tienen otra energía estos chiquilines a veces y hay cosas que no les tocan. Busco siempre, ¿viste? Un dejo de igualdad para construir un mundo más igualitario. Yo tengo los mismos derechos y trato a Tiago como si fuera... No puedo decir normal porque... ¿Quién es normal? Exacto. Pero yo tengo que preguntarte... Perfecto. ¿Duele mucho todo esto? ¿Te ha dolido? Porque recién dijiste, me fui llorando de una escuela. ¿Duele esta lucha? ¿Duele tu hijo? ¿Duele la lucha de no encontrar los caminos correspondientes para el desarrollo de tu hijo? ¿Duele mucho? Duele la lucha, duele estar explicando, a ver, lo que preciso de esto, lo otro, y explicando acá y allá y buscando, como tendría que ser un poco más natural todo. Le ponen una carga a veces a las cosas o le ponen un cuco. Me pasó en la piscina, Fabricio. No me lo dejaron de entrar porque no sabía nadar. Y la exigencia para entrar en el verano era que el adulto que él fuera, que fuera con el niño, supiera nadar. Yo sé nadar. Amo el agua. ¿Y qué pasó? Tiago ama el agua. No lo dejaron de entrar. ¿Quién no lo dejaron de entrar? Cuando empecé a averiguar un poco, no era porque no supiera nadar, porque entraban chiquitos así, de tres años. ¿Era porque era autismo? Era por el miedo, por el cuco. Pero, ¿se te ahoga un niño con autismo como se te ahoga un niño que no tiene autismo? ¿Ah? Porque no tienen... ¿Quién no te permitió entrar? ¿Quién dio la orden? Los profesores allí, justamente después en su momento hablé también con una persona en particular. Después le seguí buscando la vuelta y buscando a ver qué referente había. Hablé con Domínguez, le planteé la situación. Después me pasé todo el verano en eso. Tiago no pudo ir y ya está, pero quedó claro un poco cómo era el tema, cómo venía a la mano. ¿Vas a insistir para este verano? No, no, no. Si, Tiago, yo este año la anoté en la piscina. ¿Y va? Pasó el verano y yo la inscribí. No había problema, me dijo, justamente. ¿Y va? Sí, sí, concurrió este año. ¿Y entonces? Eso fue en el verano, por eso. O sea, vos tuviste... Yo estuve todo en la lucha el verano porque no le buscaba entrar porque no sabía nadar. Está bien, pero ¿y por qué no fuiste a hablar ahí con Domínguez? Yo fui a hablar con Domínguez. Domínguez me atendió perfectamente, entendió la situación. Estaba abierto a todo lo contrario, con apertura tremenda. O sea, que no, que él tenía todo el derecho de poder ir, como van todos los chiquilines. Venía por otro lado un poco la cosa, los profesores a veces no sé qué, se asustan o qué. Un caso puntual en ese momento fue, y está. Pero no, no. Pero finalmente sí asedió a la piscina y hoy nada. Sí, 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 sí. Fue a la piscina este año, concurrió, pudo ir. ¿Le gustó? Va a ir ahora este verano también, viste, que se abre de nuevo. Eso se solucionó. Ama el agua, le fascina el agua y le hace muchísimo bien. Mirá vos, qué lindo. Es una actividad que la disfruta muchísimo, el agua. Sí, bueno, y por eso te digo, es como luchar, luchar permanente por cosas que ellos... Tienen derecho, como todo. Y esas excusas son las que duelen y que ni siquiera me dicen en la cara, no te lo dejamos entrar porque tenemos miedo y se abogó porque tiene autismo. A ver, me hicieron toda una pantalla en ese momento, eso es lo que me indigna a mí. Ah, bueno, por eso también parece. Sí, pero no está bueno porque te... Sí, por supuesto. Les da vergüenza. Pero no está bueno, pero no está bueno. No me digas la verdad, pero igual sabemos que por el lado que viene la cosa a veces, ¿no? Esas son las cosas que a veces duelen un poco. Es que la gente se cierre también. Pero está, les pasa a estos chiquilines como pasa a niños que tienen otras problemáticas, otras discapacidades. Cada padre sabrá en su lucha lo que ha tenido que sortear y para poder avanzar con sus hijos, ¿no? Pero nada, yo estoy en este camino y bueno, yo buscándole la vuelta siempre para que Tiago esté bien. Tiago es feliz, es un niño feliz. Está bien, está contenido por nosotros. La necesidad es encontrar un lugar donde Tiago pueda desarrollar su escolaridad. Claro, que nosotros estemos tranquilos, claro. Nosotros estemos tranquilos como padre que él va a ir, va a disfrutar, va a haber contención y va a hacer determinadas tareas acorde a lo que él necesita, Fabricio. Pero querés la escolaridad. Sí, la tiene que tener, la tiene que tener. Es su derecho. Exacto. Gracias por haber venido. No, gracias a vos. Gracias. Vamos a continuar con el tema Tiago, aunque no sea al aire. Sí, sí, aunque no sea Tiago igual. Hay muchos Tiagos en la vuelta. Gracias por venir. Gracias, Fabricio.